Liliana Bonilla ha negado que ci sia un acordo tra legisladores correísti e creo la vicepresidente del parlamento ha negado que ci sia un acordo tra i legislatori vicini al ex presidente rafael correa e l'ex candidato presidenciale di creo guillermo lazzo cercano soltanto di giustificare la loro votazione nel parlamento segnalò bonilla su twitter e lo fanno con argomenti assurdi che non convincono né a loro stessi né al loro peggiore elettorato Liliana Bonilla ha recordado que fuori dal parlamento con permesso per maternità Radio Barca Italia el programa del peigne barcelonista the lingua italiana El Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana Conducen, conducono, Mast Morgante y Alberto Polinori El Radio Barça Italia, mañana a las 21.30 Domani a las 21.30 Qui, aquí en RadioRomaFutura.it Labor terminada en Quito, en Ecuador Y entonces nos vamos al aeropuerto de Tababella a tomar el avión Dale, vamos Dale, vamos Dale, vamos Y llegamos sa Bogotá, Colombia En el país cafetero son las 10.53 de la mañana Hace 16 grados y el cielo está nublado Y como entre Colombia e Italia hay 6 horas de diferencia En Roma, en la ciudad eterna son las 16.53 Hace 15 grados y el cielo está nublado y de a momentos llueve Ok Enya 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10 Colombia. 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 El DANE amplía el plazo para el censo electrónico hasta el 12 de abril. Colombia. El DANE, Departamento Nacional de Estadísticas, anunció ayer que los colombianos que no han completado el censo electrónico denominado E-Censo, primera fase del gran censo nacional, tendrán hasta el 12 de abril próximo para llenarlo. Así lo anunció la entidad para ampliar el plazo que inicialmente vencía mañana jueves 8 de marzo. El último censo realizado por el DANE fue en el 2005 y se prevé un aumento de la población en Colombia que oscila entre el 20 y el 25%. Decretan estado de alerta roja por la calidad del aire en Medellín. Más de la mitad de las estaciones de monitoreo están en rojo y en consecuencia el área metropolitana del Valle de Aburrá decretó pasar del estado de prevención al estado de alerta, es decir, de naranja a rojo. Y de acuerdo con el POECA, el plan operacional para enfrentar episodios críticos de contaminación atmosférica, algunas de las estaciones a tomar, está el aumento de 4 a 6 dígitos del pico y plaga ambiental, se hacen más duras las restricciones para la industria y se advierte a los grupos vulnerables. Le niegan la libertad a la ex gobernadora de la Guajira, Oneida Pinto. El juez 75 de Control de Garantías de Bogotá, negó la libertad a la ex gobernadora de la Guajira, Oneida Pinto Pérez. Investigada por corrupción en dos programas orientados a reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania, de Albania, Oneida seguirá en arresto domiciliario porque el juez consideró que no se cumplía el requisito de ley que sustentaba la defensa. No se cumplía el requisito de ley que sustentaba la defensa. Cuánto te tomaste? Dos cafés? Como siempre nuestro técnico se toma el buen café, saborea el buen café colombiano. ¿Estás listo, pibes? Bueno, entonces nos vamos al aeropuerto del Dorado a tomar el avión Sí, pero nos falta la información en italiano Me dice nuestro técnico que estoy muy apurado hoy Y dice el refrán Las cosas apuradas salen mal Y vamos con la música Sí, vamos con la música de Colombia Y llega el grupo La Mala Sangre con el tema Míranos Bien Se lo dedicamos a Jessy González que es de Cali pero que nos escucha desde Santiago de Chile Y a Juan Gabriel Rodríguez Rodríguez que es de Bogotá pero que nos escucha desde Berlín Alemania Entonces para Jessy para Juan Gabriel La Mala Sangre y Míranos Bien Dale ¡Vamos! La Mala Sangre La Mala Sangre La Mala Sangre La Mala Sangre Nos destacamos entre la gente Nuestros discursos son diferentes Decimos cosas que no creemos Y nadie sabe lo que te llevo Mira los pies Somos estúpidos Mira los pies Somos escépticos Mira los pies Somos ridículos Mira los pies Y sin escrúpulos Que eres estúpido Si tú votaste por mí Si nos enjuician Sería un insulto Si hoy te robo Mañana indulto Con un abrazo Te digo hermano Mientras te miento Te doy la mano Mira los pies Somos estúpidos Mira los pies Somos insípidos Mira los pies Somos ineptos Mira los pies Y nos da mono Mientras te doy la mano Mientras te doy la mano Mientras te doy la mano